Sí, bueno, la verdad que el padel ha tenido una explosión impresionante. Mucha, mucha gente practicándolo desde niños, mujeres, adultos, hombres. La verdad que hay una masa bien grande de personas que lo están practicando, así que eso ha sido muy bueno. Sí, bueno, es difícil porque también es un deporte semi-nuevo. Esto empezó hace dos, tres años el boom y lo importante es que siga avanzando. Pero claro, igual el deporte nacional a todo nivel no es fácil ya que faltan muchos recursos. Pero la verdad que el padel ha tenido una explosión en instalaciones de primer mundo. Ha competido en mundiales y ahora se viene uno nuevo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bien, súper contenta porque he tenido la suerte de jugar cuatro mundiales. Ahora, a fines de julio, vamos a la clasificación por un puesto a Uruguay. Y si nos resulta todo bien, con la selección nos vamos a acatar al mundial profesional. ¿Cómo fue este entrenamiento con la Pamela de cara al mundial? Bien, bueno, la Pamela es conocidísima acá del club, siempre viene, juega, pide clases, partidos, están súper, súper motivadas. Y eso es muy bueno para todos. Bueno, y la chica y una gran compañera también. No, la chica y mi partner, estamos invictas, no hemos perdido ningún partido. Con ella al mundial me imagino. Sí, bueno, vamos a ver si la nominamos, vamos a ver si la nominamos, pero sí, tienen condiciones. Gracias.